No es suficiente cuando nos miramos Yo quiero ver contigo en mi casa viejito Tú y yo siempre a nosotros abrándonos Y mírame, yo quiero morir contigo Solo contigo Abrázame Y mírame, yo quiero morir contigo Solo contigo Toda una vida no se hace nada para disfrutar de ti Que si te tenga el tiempo contigo solo soy feliz Yo te prometo no habrá nada que aquí no se pare Porque el amor es más fuerte que todo lo malo y las tempestades No hay momento más triste cuando de ti es más lejos Y solo me veo cuando yo me miro al espejo Pero yo te amo, no te quiero Estoy dispuesto a dejar todo pa' ponerte en el lugar primero Hoy, hoy, hoy a usted no le voy a pedir na', aunque si me da solo una oportunidad Tengo en mi interior una necesidad, un abrazo eterno que nadie impedirá Abrázame Y mírame, yo quiero morir contigo Solo contigo Abrázame Y mírame Yo quiero morir contigo Solo contigo Solo necesito tu amor Para no sufrir y poder vivir Y una vida completa junto a ti Solo necesito tu amor Para no sufrir y poder vivir Y una vida completa junto a ti La vida no es vida si no te tengo mi vida En nuestro lugar damos ni puertas de salida Caminando de la mano por la avenida No quedará ni una herida Abrázame Abrázame Y mírame Yo quiero morir contigo Solo contigo Abrázame Y mírame Yo quiero morir contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo No es suficiente Con los mis, mi amor Yo quiero hablar contigo Que caras y viejitos Tú y yo Siempre a los dos amándonos Oh, yeah Yeah Volandi, mi cerdón Oh, yeah De Chile Yeah Tu amor es lo más lindo que puede existir Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh